saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo el día victoria del real madrid frente al as mónaco 94 a 86 en un partido que parecía parecía al menos romperse con un grandísimo primer cuarto en favor del real madrid de hecho el real madrid tuvo una ventaja máxima de 25 puntos que no supo gestionar que no supo aprovechar para llevar el partido con cierta calma dentro de la tensión competitiva de jugar la máxima competición continental pero las mónaco de mitrovic demostró pues que tiene a un jugador que está catalogado en modo en vip y para esta aurólica como es mike james que fue el que hizo que tuviera vida este este equipo que pudiera competir hasta el final haciendo cosas tremendas sobre el parquet anotando canastas brutales de tres general también juego para sus compañeros haciendo un partido completísimo de hecho no empezó muy bien el partido con 10 puntos pero fallando bastantes lanzamientos jugando en modo anárquico pero sin acertar todo lo contrario la segunda parte dentro de ese individualismo y ese liderazgo consiguió anotar consiguió canastas como digo increíbles y el equipo empezó a tener fe y el real madrid todo aquello que había hecho de manera tan positiva defender bien poder correr poder rebotear defensivamente que luego en el progreso del partido nos ha costado comandar el rebote defensivo luego también nos ha costado generar tiros fáciles buenas selecciones de tiro lanzamientos abiertos desde las esquinas etcétera todo eso que habíamos hecho bien en los primeros 10 minutos poco a poco lo fuimos haciendo peor tirando tiros digamos más descolocados menos naturales haciendo peores porcentajes de tiro todo eso le fue metiendo al mónaco y además no sólo hay que hablar de mike james que por supuesto es con el que tocaba abrir este análisis del partido sino también por ejemplo con tejol no que ya decíamos que el jugador el interior más importante de ellos no salió de titular pero dio exactamente igual puede meterse en calor en harina y empezó a hacer mates por doquier aprovechando el pic and roll con james también me gustaría destacar defensivamente el partido de leo besterman años y también con algunos triples de valor monteyunas wilson más este monaco que como dijimos en la previa no va a ser una perita dulce no va a ser un partido sencillo por mucho que el primer cuarto nos marcara esa conducta de partido fácil ya lo dijimos en el directo previo en el vídeo previo análisis de las mónaco en fin un equipo que ya pienso yo y sigo confirmando este pensamiento que está hecho para estar en el top 8 o estar cerca del top 8 de nuestros destacados obviamente que son ya un servicio un poco de todo anotando triples canastas por dentro siempre con toda esa potencia con todo ese carácter y también talento que está demostrando que son ya usted tomase usted es verdad que ha votado 13 puntos pero creo que también tuvo algunos momentos que no le dio del todo es rápido la situación del 5 para 5 al revés que en el que en los primeros minutos de partido tanto cual y el como tabares no han hecho mal partido pero tuvieron fallos de precisión reboteadora de semiganchos fallados tabares por ejemplo un poco absurdos creo que el equipo se le vio con bastante ansiedad sobre todo en la segunda parte viendo que se acercaba al rival coser nos dio ese punto a nivel de puntos con algunos triples consecutivos que también nos daban aire en algunos momentos chicos lo que necesitamos era meter como fuera de coser ahí consiguió aparecer y toca también decir que las dos empecinó en algunas cosas en un par de situaciones que a mí bueno tres concretamente que a mí me llaman la atención una me sigue pareciendo un error tener solo tres pivots en una convocatoria por mucho que tengas fuera tonkins y randos no metas a tristan box 6 porque si tienes problemas en forma de lesionados o en forma de lo que sea que pueda acontecer en un partido en forma de faltas o lo que sea pues no tener a un cuarto pivote es un error por mucho que no confíes mucho actualmente en tristan buchevich pero tienes que tener ahí luego niger williams go se hace un mal partido le metes más de 15 minutos no es una oportunidad voy a carlos alocen que es un tipo que rompe partidos desequilibra balanzas a nivel defensivo rival también es un tipo que te puede trabajar la defensa sobre atacantes de ellos incluso cambiar la defensa con mike james no lo has probado en fin eso me parece un error y luego con jeff taylor que en ataque ha sido tremendamente negativo por momentos al margen de un par de triples realmente el balón le quemaba y prácticamente atacábamos con cuatro algunos momentos de los segundos 20 minutos de partido tras esos problemas de rodilla de adán hangar que esperemos que no que no que no sea nada grave y simplemente sea un golpe porque ahora mismo es el valladar y el líder defensivo claramente y evidente no desde este real madrid en cuanto a su parte externa se se refiere bueno lo dicho un partido con sensaciones agridulces con la dulzura de la primera parte con muy buenos tiros muy buenos porcentajes casi que es diría que son también hemos podido ver en el within center muy proactivo con todo el equipo en defensa cuando casi en modo espectáculo y luego en el momento que ellos se metían en partido empezaban a competir la verdad es que se nos puso la visera empezamos a lanzar mal a perder balones de manera absurda no ganar los rebotes cuando tenemos dos torretas como cuarero tabares nos hicieron mates en la cara muy sencillos canastas muy fáciles hechas por él por el conjunto moregasco bueno esto nos tiene que servir para saber que obviamente no hay ningún equipo fácil en euroliga 2 hay que saber administrar las ventajas y tres que el equipo tiene puntos de fatiga que el entrenador tiene que saber controlar y abusé le hemos visto sobre todo los cinco últimos minutos yo he visto bastante cansado al final ha jugado prácticamente 30 minutos y como ya dije hace un par de semanitas pues es algo que tienes que controlar porque tonkins hasta final de octubre parece que no va a jugar lo derrando todavía queda bastante entonces es un elemento la rotación del puesto de cuatro que tienes que saber manejar rudy no es un cuadro por mucho que haya sido clave de nuevo con un par de situaciones de triple con ese carácter liderazgo que tiene no es su puesto no es su zona y ya y eso la show creo que ahí se empecina con tener tres pivots en rotación y no cuatro tienes que tener cuatro dos cincos dos cuatros creo que eso es de perro grullo tienes plantilla para ello y darle un voto de confianza a bolsevis al menos que tenga una rotación de 6 10 minutos chico tampoco te estoy pidiendo que juegue 15 o 20 minutos pero que por lo menos te pueda dar frescura y jugar de manera natural un tío en el puesto de cuatro porque ahí tienes realmente problemas evidentes así nos quedamos con este resumen del partido con esta victoria del real madrid 94 86 próxima parada ya sabéis frente al pan a tinaicos en lo que será un partido bastante duro con un pan a tinaicos que está sufriendo iremos con la previa también los detalles del equipo griego cuáles son los grandes peligros pero bueno victoria importante muy sufrida más sufrida de lo normal atrás como iba al principio del partido pero ya hemos visto que ante más james cualquier cosa podía haber pasado